¿Qué es el gobierno de la corrupción? 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 No, terminar o disminuir, porque no se puede terminar con la corrupción, involucra un conjunto de medidas de política pública que si quieres entramos en un minuto a ella y no únicamente con, como lo ha dicho López Obrador, con que todo el pueblo de México sepa la inmundicia en la que estábamos inmiscuidos en particular en el sexenio anterior, pero él dice en todo el periodo neoliberal. Entonces, aquí tenemos un caso muy emblemático, no es la primera vez, a lo mejor sí con este detalle, nunca habíamos tenido una denuncia tan detallada como la de Emilio Lozoya, que se dio a conocer y que se dio a conocer, yo te diría sin temor a equivocarme, Sergio, pues por órdenes de López Obrador, porque durante una semana seguida en la mañanera el presidente dijo una y otra vez que los mexicanos, teníamos derecho a conocer esto, se da a conocer con un detalle que es cierto, en ningún otro caso tuvimos. Ahora, de ahí a hacer justicia hay un larguísimo trecho, está aprobado internacionalmente, no solamente en México, que la mejor manera es que no haya impunidad. Vamos al camino de que realmente se haga un juicio, no lo sé, Sergio, y no lo sé por lo siguiente, me leí las 63 páginas, 64 de la declaración de Emilio Lozoya, y ahí hay dichos y hay la promesa de presentar a los testigos que pudiesen llevar a comprobar esto, pero puro y duro lo que yo veo, Sergio, no sé si tú viste otra cosa en esta larga declaración de Lozoya, en esta larga denuncia, lo único que queda claro son los sobornos de Odebrecht que mexicanos contra la corrupción y quinto elemento sacaron a la luz pública en 2017 y no con dichos, lo sacaron exhibiendo, y te lo digo yo porque nosotros los entregamos a la Procuraduría, dos transferencias y cheques que se hicieron de las cuentas hacia, por ejemplo, el banco en Antigua. Entonces, no veo pruebas, veo acusaciones y veo el inicio de un proceso judicial que está siendo ensuciado mediáticamente, pero que doy el beneficio de la duda que pueda acabar en justicia para este enorme desvío de recursos y si fuera el caso para este pago a legisladores de oposición para, ya no sabemos qué tantas reformas. Se ha hecho bien la energía energética, pero no sé qué tantas. Amparo, tú hablabas de la necesidad de tener buenas políticas públicas para atacar la corrupción. En el sexenio pasado se buscó construir un sistema nacional anticorrupción con un fiscal anticorrupción especializado. ¿Qué pasó con eso? ¿Funcionó, no funcionó a tu juicio? ¿Y qué habría que hacer ahora en materia de políticas públicas? Mira, tendría que ser con toda honestidad, a pesar de que yo participé en ese movimiento que comenzó con lo de 3 de 3 y después derivó en el Sistema Nacional Anticorrupción, que no ha funcionado. No funcionó durante los dos últimos años de Peña Nieto y no ha funcionado en los dos primeros tampoco de López Obrador, por motivos distintos. Creo que en el de Peña Nieto no funcionó porque tuvo un mal diseño el Sistema Nacional Anticorrupción. Y un mal diseño porque si tú sientas en una mesa a seis instituciones y después a un Consejo Ciudadano, pues te imaginarás que aún cuando se le haya dado la presidencia al Consejo Ciudadano, pues simplemente no tiene ni los instrumentos ni la mayoría tampoco al interior del sistema para poder ir procesando la política anticorrupción. Están las seis sillas de las seis instituciones, desde el Consejo de la Judicatura, pasando por la Fiscalía, etcétera, perdón, la Secretaría de la Función Pública, y si ellos no cooperan, pues no hay manera de que salga. Eso es el mal diseño. Y en este sexenio, pues simplemente porque ha sido denostado una y otra vez, y te pongo un ejemplo, ahorita faltan dos consejeros, dos integrantes del Consejo Ciudadano, y no han sido nombrados, de hecho interpusimos una demanda para que el Senado cumpla con su obligación de llamar al Comité de Selección y por lo tanto se puedan nombrar a los dos consejeros que faltan y el mes que entra termina otro de ellos, así que serán tres. No, no ha funcionado y tendríamos que irnos a las medidas prometidas por López Obrador, que hasta el momento no han sido ninguna de ellas en materia de corrupción cumplidas. De hecho, el presidente dice, María Amparo, que combatir la corrupción es muy fácil, que basta con que haya un presidente honesto, que esto es más que suficiente, ya que la corrupción hay que barrerla de arriba hacia abajo como se barre una escalera. ¿Es suficiente eso y es tan fácil, podemos decir, que ya no hay corrupción en nuestro país? No, Sergio, desde luego que la ha decretado una y otra vez en el discurso, de manera bastante contradictoria, porque todavía el sábado pasado, en su, no matutina, en su vespertina de el sábado, dijo que teníamos dos pandemias que combatir, la del coronavirus y también la de la corrupción, y hay veces que nos dice que ya se terminó. Que no se ha terminado, creo que nos queda claro a cualquier persona que tengamos tres dedos de frente, no hace falta un doctorado ni ser un excelente periodista como al que tengo entrevistándome, Sergio, pero hemos visto, nada más por echártelas rápido, de adelante para atrás, vimos el video de Pío López Obrador y de David León, recordemos a René Bejarano, recordemos a Eva Cadena en el Estado de México cuando compitió para la gubernatura, recordemos a Carlos Simas, recordemos a Gustavo Ponce, recordemos incluso a Ricardo Monreal, o sea, hay toda una historia también de Morena, que te lleva, o de PRD y luego Morena, que te llega a pensar, nunca diría una barbaridad, como que lo llevamos en el ADN, pero que una forma de hacer política en este país, y en particular política electoral, es el dinero, el dinero ilegal que entra en las campañas, que te lleva a candidatos que ya llegan embarazados de una cantidad de compromisos que tienen que cumplir, y esto es parejito. Sergio, en esto que estamos viendo de Pío López Obrador y del señor León, no nos dice nada nuevo, cuando escribimos, que tú me hiciste el favor de entrevistarme, Sergio, cuando escribimos Luis Carlos Ugalde y yo, el libro de Dinero bajo la Mesa, dijimos y mostramos con evidencia que por cada peso reportado al Instituto Nacional Electoral, hay 25 pesos que no se reportan al Instituto, por lo tanto, en automático son ilegales, y que por cada peso que te permite el tope de campaña de las elecciones, ya sea de gobernadores o de presidente, hay otros 15 pesos que entran por debajo de la mesa. Y esto es para todos los partidos por igual, así que no veo que hayamos avanzado un ápice en esa materia primigenia que son las elecciones, que después dan pie para que una vez que se llegue al gobierno se siga con estos procesos de corrupción. Promesas tuvimos muchas, tuvimos la promesa, por ejemplo, Sergio, de que no habría, quedaban prohibidas, te invito a recordarle a nuestro auditorio, el Plan Nacional de Desarrollo, en donde dijo quedan prohibidas las asignaciones directas. Bueno, pues es el sexenio, los dos primeros años de gobierno, porque no ha terminado, que más asignaciones directas ha entregado para obra pública o para contratos gubernamentales. Este es por decirte un ejemplo. No toda asignación directa conlleva corrupción, pero las probabilidades de que haya corrupción en una asignación directa, pues son mayores. El dinero en efectivo se sigue utilizando en transacciones gubernamentales, no hay un buen sistema de denuncia, la información que es la base de la rendición de cuentas y de la ausencia de corrupción. Sergio, yo no sé tú cómo lo percibes como periodista, pero yo como investigadora cada vez sufro más para poder analizar la realidad nacional con cifras oficiales. ¿Por qué? Porque ya no las tenemos. Amparo, casi se nos acaba el tiempo, pero si el presidente te preguntara, que no te lo va a preguntar porque considera que las organizaciones de la sociedad son fifís, pero si te preguntara, ¿qué le recomendarías rápidamente en un minuto? Le recomendaría tener un sistema de denuncia efectivo que no pasara por la parte mediática, que se llevaran realmente, que apostara a la construcción de instituciones, particularmente de la fiscalía y del sistema de justicia. Le recomendaría la prohibición del uso de dinero en efectivo en el gobierno. Le recomendaría que hubiese transparencia en la utilización de los miles, cientos de miles de millones que se están dedicando a los programas sociales y que estos programas sociales se transparentaran para que la sociedad mexicana sepa que se están usando bien los recursos. Le recomendaría que fuera más humilde y escuchara las propuestas anticorrupción de la sociedad civil, de los empresarios, etc. Le recomendaría que no se centrara en el discurso porque los hechos no dejan de existir solamente porque sean ignorados. Y en este sexenio, cuando ya de plano no se pueden ignorar los hechos, se justifican porque la causa así lo pide. De esa manera no vamos a salir de la corrupción. Se necesita denuncias, se necesita prevención, se necesitan incentivos para actuar de manera honesta y que el ser honesto no te ponga en desventaja con tu compañero que se está portando de manera deshonesta y no solamente buena voluntad. Se necesita, sobre todo, aunque no le guste, hacer justicia, acatar las leyes más que hacer justicia como él dice. La justicia no está para que le imparta al presidente. Tenemos una división de poderes, maltrechona, pero la tenemos, y entonces no le toca a él respetar y fortalecer las instituciones de procuración y administración de justicia y no apostar a el país de un solo hombre. María Amparo Cazar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, gracias por esta conversación. Sergio, es un placer, ya extrañaba yo esta entrevista. Estas conversaciones, ¿verdad? Gracias a usted también, amigo televidente, que hace posible este programa. Se lo agradezco de verdad y no se le olvide. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.